Buenas, buenos días, huela su destino. Los quiero saludar, decidí hacer el video aquí hoy. Hoy por la mañana lo hice en inglés cuando estaba corriendo, salí hoy a hacer ejercicio y también a llevar a mi hijo a que hiciera algunos trámites de su graduación. Así que este es uno de los privilegios de trabajar para uno, de tener su propio negocio y de poder decir, ok, hoy voy a hacer lo que tengo que hacer por mi familia, por mi iracita, sin tenerle que preguntar a un jefe si puede coger tiempo libre. Eso es una de las cosas que me encanta, de poder decir, yo trabajo para mí. Y hoy les quería dar un mensaje, un mensaje corto, no quiero extender este video porque tengo hoy mucho, mucho trabajo. Quiero seguir siendo productiva hoy. Mi día resultó en salir bien, bien tempranito por la mañana. Hola Mari Loli, guapa. Salí hoy tempranito con mi hijo, ahí mismo en la escuela de él. Hay como un tipo de, donde hacen los deportes, como el track. So, me puse a hacer ejercicio, a correr, a caminar. Saben que nunca me rindo en mi jornada de mantenerme con mi peso, mantenerme saludable. A veces tengo mis altas, mis bajas, me engordo, me pongo más flaquita. Y, pero nunca me rindo. Siempre sigo, 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 sigo luchando hasta que, hasta lograr todas mis metas. Y siempre he sido así. Y una de las cosas que, una de las cosas que a mí me ha funcionado siempre es cuando yo veo que las cosas no me están trabajando en todos los aspectos, ya sea en el aspecto personal, en el aspecto de negocio, pues la única solución es trabajar más duro, trabajar mucho más duro. Y volverse a reenfocar, volver a decir, ok, voy a hacer esto diferente. Pero nunca rendirse, porque cuando uno toma la decisión, especialmente la decisión que yo tomé de poder trabajar para mí, de retirarme de mi trabajo, de un trabajo que tenía beneficio, un trabajo que relativamente era un trabajo bueno, con beneficios, era relajado, un trabajo que no requería tanto esfuerzo, pero sí, después de siete años, ya era algo que no quería hacer, ya se me hacía difícil poder decir, voy a trabajar con entusiasmo, con el mismo entusiasmo que tenía cuando comencé. Y no por, no por el trabajo, sino que yo veía que no llegaba a ningún lado, que era trabajar, llegar a la casa, hacer la comida, tener a los niños, volver al otro día, y vivir de cheque en cheque. So, para mí eso nunca fue motivante. So, siempre me hago metas, siempre digo que hoy va a ser un día que voy a hacer tantos, tantas llamadas, es un día que voy a repartir tantos libros, es un día que voy a hacer tantos appointments. So, siempre salgo con una idea en la cabeza de lo que yo voy a hacer, como por ejemplo, hoy por la mañana, cuando yo me fui, yo dije, bueno, seguro que no voy a ver a muchas personas, pero sí empaqué mis libros, mis bombitas, y las llevé conmigo, las puse en un aislito, y las repartí todas. Las repartí, repartí los libros, repartí las bombitas, hablé con, ahí hay como un tipo de área donde las personas que, los choferes que manejan la guagua para los niños, se bajan después. So, ahí tuve una oportunidad de hablar con alguna de las mujeres que manejan la guagua. Conocí a otra persona que trabajaba ahí en mantenimiento, y hasta vi a una de mis representantes que trabaja ahí mismo en la escuela. So, hice en total cuatro contactos, y todos fueron efectivos porque me pude conectar, fue de cara en cara, compartí mi historia, hice ejercicio, llevé a mi hijo al colegio. So, todo lo que hagas, hazlo con energía, hazlo con las metas que tienes para ese día, y nunca, nunca te rindas. So, mi mensaje es cuando te veas que te estás cayendo en el hueco, cuando te veas que no tienes lugar para ir, en términos que no sabes por dónde, qué camino tomar. Siéntate, recapacita, y decide siempre comenzar de nuevo. Si cogiste algunas libras, si perdiste personas en el negocio, si no tienes las suficientes clientes, o se te fueron algunos clientes, toma un descanso, no un descanso que te sientes a descansar, sino toma un momento, un momento para rehacer tus metas, un momento para decir, ¿qué tengo que hacer para recuperarme? ¿Qué tengo que hacer para poder seguir adelante? Para decir que estoy, sí, he perdido, pero ahora voy a seguir, voy a ganar lo que perdí, y lo voy a hacer duro. Una vez que empieces a trabajar más duro, vas a ganar lo que perdiste, y vas a comenzar a crecer. Yo comparto mucho con las personas, especialmente las personas nuevas. Yo les comparto que cuando, desde el 2010, el año 2010, nosotros hemos, nuestro negocio nos ha generado más de 100 mil dólares en ganancias, desde el 2010, estamos en el 2017, y aunque quizás no, yo no haya podido cumplir mis metas de doblar mi negocio, de ganar 200 mil dólares al año, en vez de 100 mil, desde el 2010, mi negocio no se me ha caído. Al contrario, pierdo personas y las vuelvo a recuperar, vuelvo a recuperar negocio, sigo trabajando, se me va una clienta, recupero otra, pierdo un evento, busco otros. En esos términos, es lo que les quiero decir, que aunque no se vean que están llegando, que están avanzando, busquen la manera de no caerse, aunque tengan que mantenerse, aunque tengan que mantener todo lo que han luchado y todo lo que están ganando, el trabajo duro, el trabajo que hagan, es lo que les va a ayudar a ustedes a no caerse. Aunque se mantengan, aunque estén ahí y ahí y ahí luchando y manteniéndose, va a llegar el momento que esa parte de mantenerse no va a pasar más y vas a poder seguir al próximo nivel, a seguir aumentando, doblando tu negocio, por tu trabajo, encontrándote a las personas que son indicadas, personas que quieren lo mismo que tú, personas que quieren luchar por ellas, por su familia, que tienen metas, esas personas te las vas a encontrar en tu camino. Y sí, vas a perder muchas, vas a perder muchas personas que quizás tuviste mucha fe en ellas o en ellos, quizás trabajaste mucho a la par en par y al final decidieron no continuar. No importa, no importa, la que no te puedes caer eres tú. Ese es mi mensaje, porque veo a muchas de ustedes que no creen en su negocio, no creen en ustedes, no creen en que se puede lograr. Y yo lo veo en mí todos los días. A veces cuando uno toma una noticia, ya sea en la parte personal o en la parte del negocio que no le gusta, que lo entristece, pues a veces tendemos a cerrarnos, a decir, ¡Wow! Otra vez, otra vez me dieron con un palo duro. Pero no es así, no es así. Primero tienes el proceso de endurecerse, el proceso de caerse y volverse a recuperar es parte del negocio, es parte de lo que se tiene que hacer. Sin embargo, muchas personas no tienen esa disciplina, no tienen esa mentalidad, no tienen esa fortaleza de poderse caer y levantarse enseguida, de poder decir, me caí, pero me voy a levantar rápido. Muchas personas no tienen esa mentalidad. Si estás escuchando este video y piensas que eres el tipo de persona que no se puede recuperar, escúchame y recupérate, levántate, no te dejes caer, sigue adelante. Cuando se te caiga todo, así mira como los perritos, ¡sacúdete! Y levántate fuerte, trabaja más duro, porque si tienes metas, no hay nada ni nadie que te pueda detener, ¿ok? So, gracias y gracias, Mariloli. Muy bien, ánimo, un momentico para afilar el hacha y al trabajo. Seguro que tengas, gracias, muchas gracias por estar aquí, que tengas una semana, que tengan una semana muy exitosa. Voy a poner este video en YouTube también para que lo puedan compartir con su grupo. Solo quería que ustedes tuvieran el mismo mensaje que tuve hoy por la mañana, que hice esta mañana, para motivarlas y motivarlos y dejarles saber que todos somos y pasamos por altas y bajas. Pero solo lo más importante es cómo te recuperas, cómo sales del bajo, y si tienes la fortaleza suficiente como para decir, lo voy a hacer, ¿ok? Un besote, igualmente, gracias. Y hasta el próximo video. Que tengan una semana muy productiva. Bye.